Hola duelistas, yo soy Anzu y este es su canal Anzu Rulers Team. Y en este video les enseñaré el deck de Amazonas que armé con bajo presupuesto. Es un deck bastante competitivo y espero que les sea de su agrado chicos. Cualquier duda en la cajita de los comentarios, yo encantada responderé a sus dudas o a algún otro miembro del team de Anzu Rulers. Duelistas, como pudieron ver en el directo pasado estuve usando este deck para jugar y me fue bastante bien. Después de darle los últimos toques, se los traigo a todos ustedes con mucho cariño. Espero que puedan usar este deck o que este deck les dé ideas para hacer el suyo. O modificar un poco más este para que esté a su gusto. Sin más que decirles mostraré el deck chicos. Primero, como habilidad estoy llevando Guardia Bendita. Con esta habilidad evitamos los daños durante nuestro turno. Yo elegí esto ya que el ataque de las Amazonas no es mucho y así podemos proteger los puntos de vida. Llevo un Lava Golem. Es un monstruo que hace perfecta sinergia con la espadachina Amazonas. No llevo dos porque hacen muy lento el deck y puedes tener una mano muerta en el primer turno o incluso hacer un robo muerto. La función de Lava Golem es tributar dos monstruos oponentes y ocasionarle un daño de 1000 Galveston Face. Lava Golem se obtiene en el deck inicial de Maric y también como recompensas de duelos contra Maric. Llevaremos tres Princesas Amazonas. Esta es la carta que deslimitaron y que ahora podemos llevar a tres. Esta pequeña princesa cuando es invocada normal o especialmente agrega a nuestra mano una carta mágica o trampa Amazonas desde el deck. La carta más valiosa para agregar es la trampa embestida Amazonas. El segundo efecto de la princesa es que cuando declaramos ataque podemos enviar al cementerio una carta de nuestra mano o campo para invocar especialmente un monstruo a mazones desde el deck. Es perfecta para acelerar el deck chicos y evitar hacer robos muertos. Esta chiquita se obtiene como recompensa por duelos igualados o en tickets de inicio de sesión. Llevaré un dragón de maná Sirnitron. Este monstruo se invoca especialmente desde la mano o el cementerio cuando nuestro oponente destruye o banea una de nuestras cartas mágicas o trampas. Y después de invocarse podemos reciclar una carta mágica o trampa del cementerio o desterrada. En este caso la mejor carta para recuperar es la trampa embestida a mazones chicos. La cual solo podemos llevar una copia en este deck. Este monstruo se obtiene en la minicaja Tornado of Phantoms. Llevaré una reina a mazones. Con ella nos protegeremos de destrucción en batalla y si le invocamos a la golem al oponente el juego es nuestro. O por lo menos pondremos en apuros a nuestro oponente. Esta carta se consigue por aumentar de nivel a Mai. Llevaré una rata gigante. Este monstruo es perfecto para acelerar el deck. También pueden llevar dos. No afecta mucho a la velocidad del deck. Este monstruo cuando es destruido en batalla y enviado al cementerio invocamos un monstruo tierra con menos de 1500 de ataque. O sea llamamos a la princesa mazones desde el deck. La ratota se consigue en la caja Future Horizon. Llevaremos dos espadachinas a mazones. Ella es un monstruo muy molesto ya que el daño que involucra esta carta se la come nuestro oponente con todo y patas chicos. Es un monstruo que hace genial sinergia con la bagola y puede salvarnos en un duelo. La podemos invocar con la ratota o con la princesa a mazones. Se obtiene como recompensas al enfrentar a Mai. Llevaré un tigre bebé a mazones. Esta cosita. Se invoca gratis desde el cementerio o mano al invocar un a mazones. Es genial para proteger nuestro campo de ataques enemigos y siempre estar protegidos de ataques. Se obtiene en la caja Valiant Souls. La primera mágica que llevaremos serán dos copias del latigazo de la gravedad. Una carta de juego rápido que puede hacernos ganar el duelo en un solo turno activándola en el momento correcto chicos. Hasta el final del turno un monstruo en el campo pierde ataque igual a su defensa. Se obtiene en la minicaja Rampage of the Forest. Llevaremos dos juicios mentales. Esta carta no es fundamental para las jugadas pero la metí porque nos ayuda mucho a frenar al oponente. Así que si falla el efecto de esta trampa el deck todavía es muy bueno. O pueden reemplazar estas cartas por otras trampas que crean que sean mejores para el uso que les den. Esta carta se obtiene como recompensas por duelos contra Joey del mundo de Loth. Llevaré un agujero trampa exclusa. Es una carta genérica infaltable en el deck. Pueden llevar dos si desean y quitar una pared de la disrupción. Esta carta se obtiene en la caja Generación Next. Ya que los monstruos amazones no puse mucho ataque llevo tres paredes de la disrupción. O pueden llevar dos si les parece demasiado. Pero yo digo que las trampas nunca son demasiadas. Se obtiene en la minicaja Servant of King. Llevo una voluntad amazones. Esta trampa renace un monstruo amazones en posición de ataque. La incluye en el deck para renacer a la espadachina amazones. Y que nos pueda salvar en momentos de apuros. Se obtiene en duelos igualados y farmeando a Mai. La última carta y no por eso es la menos importante. Al contrario diría yo. Que es la carta más importante del deck. Con un efecto bastante bueno. Su primer efecto es invocar desde nuestra mano un monstruo amazones. Su segundo efecto es baniar el monstruo oponente. Que sobrevivió a la batalla contra nuestra amazones. Y su último efecto. Es que cuando es destruida. Podemos seleccionar un monstruo amazones del cementerio. E invocarlo especialmente. Bueno duelistas. Hasta acá la receta del deck. Ahora pasaré a explicar las jugadas que el deck tiene. Y que se pueden hacer con las manos que nos toquen. En este duelo nos tocó la trampa en primera mano. Y ningún monstruo para poder invocar. Así que seteamos la trampa y terminamos turno. El oponente en su turno setea dos cartas. E invoca a su monstruo. Entra a la fase de batalla. Y activamos la trampa. Activamos su efecto e invocamos a la reina chicos. Reina amazones de la mano. Acá no sé por qué el oponente igualmente atacó. Supongo que no tenía nada. Después del cálculo de daño. Removemos su monstruo. Y es nuestro turno chicos. En nuestro turno activo ciclón de la galaxia. Para deshacerme de su molesta trampa. Esta carta no está en la receta del deck final. Porque no es necesario. Y luego invoco a la sabia amazones. Entramos a fase de batalla. Y atacamos. En este duelo robamos a la ratita. Al lava golem, la trampa y el gatito amazones. Seteamos a la rata. Para que cuando sea destruido. Nos traiga un amazones del deck chicos. Recuerden, esta ratita nos acelera el deck. Nuestro oponente tiene un deck blue ace y ataque. Activamos el efecto de la ratita. Y traemos a la princesa. Por su efecto, robamos la única trampa amazones que nos queda. Y cuando Cosmobrine ataca. Activamos el efecto de la trampa. Invocamos al gatito. Acá nuestro oponente decidió terminar su turno. Por el miedo a que nuestra trampa banee su monstruo. Después del cálculo de daño chicos. En nuestro turno. ¡Sas! Le invocamos al lava golem chicos. Que nuestro oponente sienta el calor de la derrota. Y terminamos. El oponente nos ataca con mi lava golem. Y activamos el efecto de la trampa. Invocando a la princesita. En nuestro turno. Robamos a la espada china. Y es genial. Ahora verán la sinergia que hace con lava golem. Miren chicos. Atacamos al lava golem con la espada china. Y nuestro oponente recibe todo el daño. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y finalmente no le queda más que rendirse. En este último duelo Volvemos a robar las trampas Que podemos llamar En fin chicos Seteamos a la ratita El oponente pasa turno Así que robamos Invocamos a la princesita Invocación de volteo a la rata Y atacamos con todo En la fase de batalla Antes del cálculo de daño Activamos el efecto de la princesa Para buscar a otra amazones Y así aceleramos el deck chicos Así que ya vamos A la reina A la reina amazones La cual nos hace Indestructibles a nuestras Amazones en batalla Así que acá tenemos Una jugada Hacer indestructibles A nuestras amazones Y luego invocarle Al lava golem Al oponente Y hacer un candado Cuando vi que el oponente El oponente Usó a Kurio Pensé Que era un deck stall En mi turno Atacó con todo Y veo que es un deck Luna light Un deck bastante fuerte Mientras atacó Con la princesa Sigo invocando Desde el deck Para darle más aceleración Y no robe Una carta muerta En el turno Del oponente Este nos invoca Su gata Y pues No contaba Con nuestro latigazo De gravedad Para compensar El poco ataque Que tienen Nuestras princesas Amazonas Y finalmente Chicos Damos el golpe De gracia Bueno duelistas Hasta que el video Del deck amazon Es post banlis Espero les haya gustado Y los anime A armarse uno Es bastante competitivo A pesar de la carencia En la limitación De su tramp insignia Espero que este video Les haya enseñado Cómo funciona el deck Y si quieres armarte uno Pero tienes dudas No olvides dejarlo En los comentarios Y contestaré A todas sus dudas Hasta la próxima Chicos Bye